Hola a todos mis amigos de la manada, a la próxima, bienvenidos a un nuevo video de Hearthstone, la roata hacia Maexna en heroico, la parte 5 creo que es esta, si mal no recuerdo Y como veis estamos jugando contra Maexna en heroico, la cuestión es que un amigo me pasó un mazo de paladín con el que dice que ganó a Maexna Y no tengo todas las cartas para ese mazo, eh, bien, vale, me quedaré con estas No tenía todas las cartas para ese mazo, así que he hecho una mezcla entre el mazo que me ha pasado mi amigo Y cartas que he encontrado por ahí Y a ver que pasa, si, vamos a tirarla Vamos a restaurar los de vida a ella Bien Ah, y acabo de desbloquear el fondo de las damas, que me encanta Yo sé que fondo es ese, por cierto La moneda, tío, otro fondo de la moneda Ay, por favor, que ansagración, ven a mí Probablemente no, no vendrá a mí, no, pero... Dame una carta El Centrum Farsier, me parece correcto Puedo ir curándome un poquito Dios, las arañas Dios Dios Oh, esto, esto no es, eh, la consagración Hombre, consagración Pues yo he venido peor Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Madre mía, que rápido se acomodan cartas Bien Volvete a mi mano A ver que me saca ahora Emperador Cobra Mierda, ¿por qué tenía que ser el emperador? Ya podía haberme sacado cualquier otra cosa, ¿no? Ah, bueno Tengo el de San Etus Quart Consagración al turno 4 Vale, ya tiene máximo de minions Ahora solo tengo que matarle a esta Y esperar que no me invoque nada mejor Podría dejarse, ¿vale? Es una 2-1 Y total, me va a ir enviando a los minions todo el rato Podría sacarle el Aldor Paiskip Au 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 Dios Pues Voy a cambiar de ataque a uno Creo que no será muy buena jugada Pero, bueno Dame dos de vida Axol se la podría matar Pero pierdo mi cargar Ya, quita A ver que dos me devuelve Oh, y la que cura, ¿no? Bueno, tengo muchos que cobran ya Tengo 6-7 LOL ¿Ha tirado el veneno necrótico a esa? 4 5 6 7 Si me toca el Guardián de los Reyes ahora Necesito un Guardián de los Reyes Sí Necesito un Guardián de los Reyes Así que vamos a ir con toda la cara Humildad No No es lo que quería, pero bueno Bueno, esto es 4, 5, 6, 7, 8 Holy Light Bueno Buah, me deja 3 de vida Este turno ¿Cuánto cura esto? 6 2 3 4 Dios Que lento Es que me damos asco Hay que esperar a eso ¿No podía tener 10 cartas? Bueno, da igual Eh, a mí Sí, por favor Gracias Muy amable Eh, veamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya tengo 9 cartas Ah, ¿ya tenía 10? Estoy por tirar la Blessing of Might Solo por deshacerme de una carta ¿Puedo cambiar la de ataque a 1? A ver, más minis no puede invocarme Es para deshacerme de cartas más que otra cosa 1, 2 Es que esperar Esperar a que haga los 7 de daño 5.000 años ahí Guardián de los Reyes, por favor No, es el Silver Champion Buah Me vale Supongo Carle esta Ahora sería la Blessing of Might Yo realmente preferiría robar una carta Ahora que lo pienso He muerto Haas He muerto Bueno, puedo matarle uno A mi cuatla uno ¿Qué desaste? Segundo intento Vamos a ir al segundo intento Vamos a hacer un segundo intento A ver qué pasa No acabo de ver cómo podemos ganar con este mazo O sea, sí, curándonos todo el rato y tal Pero es que tenemos demasiadas cartas Demasiadas cartas Eso es un problema Un problema potente Uh Fancy Bien De charrada Es que 0 de mana le cuesta Y lo tiras siempre Dios Sí, moneda Tres Si se las mato a las tres Ya son 6 minions que tiene en el campo Bueno, veamos Vale Creo que voy a ir a deshacerme de este cargar Voy a matarle a una A la hora que pienso No, no se la mato Dios Pues Pues Necesito la consagración al próximo turno Así que yo la vuelvo a tirar Bueno Eh ¿Qué? ¿Qué? Quería invocar a Quería invocar al vudú ¿Qué? ¿Quería invocar al vudú? ¿Por qué? Bueno, da igual Supongo Otra vez, cobre emperador ¿Really? Consagración ¿Por qué? ¿Consagración? Nope ¿Consagra? ¿Qué? Nope 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 ¿Querías una consagra? No, no No, no No está permitido En estos lares Bueno, pues Empezar a meter así No sé Tengo más cargales Así que Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale, ya tiene máximo Tenía que intentar matarle a la cobra, pero O tirarle una humildad, sí Vamos a tirarle la humildad a esta Vamos a tirarnos una ¿Sí? ¿El sagrado? Sí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a tirarle esto Porque podemos Y a la cara No sé si está bien eso Tirarle la Blessing of Might y a la cara Pero es que No veo otro uso No hay manera de tener un minion ahí Vivo todo el rato Algo de manera de cobrarme más de siete Tres y dos son cinco Sí, sí que hay Pero Ah, mira Que si tres son seis Bien Creo que tendría que deshacerme del Voodoo Doctor Ya no me sirve Pero qué pesadilla de araña, eh Es que madre mía Sí, consagración Le puedo limpiar la mesa No No creo que sea una muy buena idea A ver Realmente no sé qué hacer A ver ¿Puedo robar algo? Bueno, voy a matarle a esta Espero que no me invoque nada más fuerte Vale, Wolf Glider Con eso ya puedo empezar a hacer más cosas Vamos a furar, ¿no? Y a ver qué hace Espero que no me saque ahora una 59-40 O el Gigante de Mar Vale, cambié de ataque a uno Y ya Ah, no No le puedo cambiar el ataque a uno Qué hijo de la gran puta No tendría que haberle matado a la cobra Si no le hubiese matado a la cobra Ya podría empezar a curarme de Más de siete Bah, tío Se le puede ganar con el mazo este Pero es un coñazo Madre mía Bueno Tercer intento Vale, la tercera va la vencida Esa dicen Y si no, seguiré con el método antiguo Y ya Ajá Skittering Y todas esas mierdas No sé, pero a mí el Stone of the War No me gusta Así que voy a suelar de cogerla Madre mía Madre mía Silver Champion Partido de ser peor Sí, sí Ya, ya Sabemos cómo funciona todo Ya está Humildad Mola la imagen Y otra Haunted Creeper Si es que soy adivino ¿Cómo lo habré sabido? Soy un genio Innato A ver, a ver ¿Qué más me sacas? Otra Haunted Creeper ¿Veis? Si ahora podría tirar la consagración Antes de que me invocara otro bicho Pero no Primero es el turno cuatro Y segundo no la tengo Guardian of Kings Ahora tengo el Guardian of Kings Desde el principio Eso es bien Eso es bien Yo le pego ahí a la cara Pero es que me saca Lo mismo Siempre ¿What? Al principio no me sacaba Siempre lo mismo What the fuck? Ah, mira Hay consagración He tenido suerte Buah Qué pesadillo de bichos Vale Ahora tengo que cambiarle El ataque de la cobra a uno Dios Dios Qué paliza Por la justicia Justine Justine Algo que lo pienso No tengo maná Para el Guardian de los Reyes Dios Dios Ahora tengo seis Voy a pegarle a la cara Para curarme Aunque sea Curo Puedo sacar esta A ver qué pasa No me gusta Me gusta El ataque Es que el Healer No sé si me convence Esa carta De derecha A izquierda Marditas Vale Pues ahora Uy Nope Me curo seis Y me hace siete Le daño Pero el próximo turno Ya me curo Ocho Eso ya es bien Y con diez de maná Sí Con diez de maná La puedo matar A muy largo Plazo Muy Largo Plazo Dad Dios Necesito algo de marcano Pero tengo muchas cartas Voy Está mal Estoy por la luz Voy a curarme Voy a curarme 1, 2, 4, 5, 6, 7 8, 9 Buah Creo que he perdido una carta En el próximo turno 8, 9, 10 Sí, he perdido una carta Como si algo le marcan Me voy a pegar una patada En la cara Ah, pues no Vale, fantástico Y una 5, 1, 5, 1 A la cara In your face A la faca Dios Vamos a repetir exactamente esto En el próximo turno Holy light Oh, aleluya Pues En lugar de eso Vamos a curarnos A nosotros Ahí podemos curarnos más Bien Dios Tiene la mano muy llena Dios, así la ganamos Pero es súper cutre Tío Este más Dios Súper cutre Mira otra Otra curita Estoy por tirarme la blessing Ah, pensaba que no me la blessing Ey, estoy casi a 30 Estoy full life Dios Dios Qué chorrada de Dios Bueno, bueno, bueno La podemos ganar Lo que es ganar La podemos ganar A ver ¿Dónde está mi gol marcano? Vale, quiero grabar la carta ¿Really? 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 Bueno, pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Me cago en Ahora sí que he perdido una carta Es como si algo le marcan No Vamos a ver que va igual Vamos a ganar igual Pero Ajá Sí, me haces mucha pupita Ya lo sabemos, querida Sí, humildad Pues nada Voy a irle sacando esto No sé cuántas cartas me quedan Vale Ya da igual O sea, solo necesito dos cartas Esta Y esta Y ya está Guay, ya de esto Mi hand es too full Lo que me importa Muere ¿Qué pasaría si a retirar la conservación? Le limpeamos toda la mesa Y no empezaría a sacar 29, 29 Y casi por el estilo Ay, me pico el dedo Ajá Mi hand es too full Sí Sí, yo soy un tema de madre, mierda Pues nada Ya está Le hemos ganado Es Es bien Supongo Supongo Dios Adiós Adiós Adiós, Mike's Dan Heroico Vale, pues ya está Aquí acaba la serie Cuatro capítulos de serie Que chorrada Madre mía Pero qué mazo de mierda Pero qué mazo de mierda Tío Bien La hemos ganado Pues nada Ahora se compra el siguiente Y Y nada No se compra el siguiente Me cago en la hostia Pues nada Hasta aquí la serie Dios Vaya chorrada Yo que quería ganarla Con un mazo de Hunter Y tal Bueno Espero que os haya gustado Mucha suerte ahí fuera Y nos vemos Vamos 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 Gracias.